Yo estoy entre fascinado y ofendido con el señor Mario Marquilla. Está ofendido, yo me imagino. Por no haberme avisado de esta nota con tiempo, íbamos juntos, probábamos algunas cositas. Ustedes se cortan solos, Marquilla. Sé que era de las dos ruedas, no de las cuatro. No, pero esto es una maravilla. Ah, bueno, claro. Esto es una maravilla, le pido por favor. La próxima invítenme. ¿Cómo que no? Estás absolutamente invitado porque no será la última. Esto, como yo titularía, en territorio de hombres, por lo menos eso lo avanza una mujer que hizo una fábrica con su marido. El marido después murió y ella siguió adelante en Arrecife, cerca de Arrecife, a 10 kilómetros, que exporta autos de colección a todo el mundo. Autos millonarios, por supuesto, ¿no? A jeques, señores que tienen mucho dinero para invertir. Pero son autos, por ejemplo, autos que corrió Fangio y son unas réplicas perfectas y artesanales. ¡Qué me mueve! A ver esta nota que es maravillosa. Este auto que estoy manejando en la pista de Arrecife no es un auto cualquiera. Es la macerati que Juan Manuel Fangio iba a correr el 24 de febrero de 1958 en Cuba, cuando fue secuestrado por los guerrilleros de Fidel Castro como un golpe publicitario que dio la vuelta al mundo. Claro que el auto es una réplica perfecta de aquel auto y Candelaria, sentada a mi lado, es la mujer que lo hizo en su fábrica de autos exóticos que está en el pequeño pueblo de Todd, vecino a Arrecifes. De esto trata esta historia, que mezcla glamour con trabajo, porque de aquí salen autos de película, pero que hacen con esmero y sabiduría unos 20 artesanos liderados por una mujer que lleva la velocidad y el mundo de los autos en su propia sangre. Amo, sí, mi pasión, definitivamente. Mi ambiente natural desde que nací. Desde que tengo un año estoy vinculada a este deporte motor, porque desde que tengo un año mi papá corría. Así que para mí es mi vida, es mi pasión, donde me siento cómoda. Me encantan los ruidos de los motores, es adrenalina pura. Los autos que salen de la fábrica de Candelaria se venden en todo el mundo y son hechos desde cero. Nosotros hacemos autos de preguerra y de los 50 más o menos. Y hacemos autos de calle, pero más que nada de carrera. Y bueno, son recreaciones porque les ponemos, las mecánicas son originales. Y bueno, tratamos de que esto, de que sientan la misma pasión y adrenalina que sentían aquellos pilotos. Esta mujer no se queda quieta un minuto. Con esta aventura empezó hace 23 años siguiendo la pasión restauradora de su marido que murió en un accidente hace tres años. Ella quedó al frente de una fábrica que ya tenía compromisos de entrega de autos por valores millonarios. De modo que dos días después de la pérdida, ya estaba otra vez en su lugar de trabajo. Nosotros acá, el auto se hace completo, pero por supuesto que tercerizamos un montón de procesos. O sea, que tenemos un montón de gente trabajando. Cada auto tiene su llanta especial. Le damos al que hace las llantas las masas y con eso, y bueno, después le ponemos la rueda. Y lo mismo con los instrumentos. Si no nos tenemos originales, hay una persona que trabaja con nosotros hace más de 20 años que hace los instrumentos exactos al auto. Candelaria viaja varias veces al año a lugares como Europa, Estados Unidos, Dubái, cerrando negocios con clientes adinerados que le piden réplicas de autos extravagantes, lujosos, enormes. Además, visita todas las exposiciones de autos antiguos y, créase o no, participa de subastas y remates para completar la máxima originalidad de sus criaturas mecánicas. Me entero, por ejemplo, como la otra vez, que había un remate en Michigan, cerca de la frontera con Canadá, en este grito, muy lejano, y se remataban siete maceratis, cuatro portes, que son las mecánicas que yo uso para las 4.50, las que corría Fangio. Ah, que te la piden mucho. Sí, y allí fui al remate. Ah, mirá vos. Sí, sí. Y ahí a levantar la mano. Ahí a levantar la mano. Bueno, y llama el señor y dice, acá me están mintiendo, porque decime quién está acá apostando por la maceratis, por la cuatro portes. Entonces, la dueña, la que estaba organizando el remate, le dice, menos me vas a creer si te digo, que vino desde Argentina y es una mujer que está apostando. No, le dice, mentira. Dice, sí, se vino de Argentina. Y dije, bueno, tengo que comprar una, no hinche. ¿Cuánta crees? Una, bueno, dale, me llevo las otras. Y me llevé todas las otras. Y así como puja en subastas de repuestos en cualquier parte del mundo, todavía levanta el teléfono de su fábrica y encuentra coleccionistas incrédulos al escuchar esa voz femenina. Otra vez me llamó alguien para averiguar de un auto, no sé, como me llamaron a mi teléfono, te le digo, ¿qué te puedo ayudar? Bueno, en realidad, si me podés pasar con alguien. Yo decía, y en un momento le dije, mirá. Alguien soy yo. Yo soy la dueña de la fábrica, pero si vos te sentís más cómodo hablando con un hombre, yo me puedo pasar con un hombre, pero como vos te sientas más cómodo, no, bueno, lo que pasa es que me sonaba raro que vos me puedas explicar. Después, una vez que saben que vos sabés, se relajan un poco. Pero a algunos todavía les cuesta. Se recite, claro. Pero es más un tema. Lo mismo en las exposiciones, cuando hay las exposiciones, lo mismo. Sí, yo quería averiguar, sí, ¿qué te ayudo? Y busca con mi dedo, ¿dónde está el hombre? Sí, claro, claro. Bueno, soy yo, la que te puedo ayudar, y si no, ando a otro lugar. Me encantó con la altura con la que le dice. Mira, la dueña soy yo, pero si te deja más tranquilo un hombre. De paso. No hay ningún problema con lo que sale el auto. Qué espectacular, la tiene clarísimo, una genia. Genia total. La rapidez total. No, mamita querida. Hermosa nota, Mario. La próxima te invito. Sí, venite a pasear un día con una de esas y vamos a dar una vuelta. Cómo no. ¿Hay que hacer la pausa? Sí, se pasó volando. Pero es muy cortita, ya venimos. Ya vemos.